La noche es nuestra Todo está en calma Siento en el alma Deseos ardientes Ansias de amar Y nos derrama La luna mira Rayos de plata Que alegres cruzan Mi ventana La noche es nuestra Todo está en calma Quizás mañana Quizás mañana No me querrás Bésame mucho Mucho sí Mucho, mucho Que del mañana Hoy no sabemos Si llegará La noche es nuestra Hoy es nuestra Todo está en calma Quizás mañana Quizás mañana No me querrás Bésame mucho Bésame mucho Mucho sí Mucho, mucho Que del mañana Hoy no sabemos Si llegará La noche es nuestra Yo no sé Cómo te me has metido En el corazón Yo no entiendo La razón Porque tengo que sufrir Porque tengo que llevarte Como una obsesión Como una obsesión He buscado en otros labios Olvidarme de tus besos Pero todo ha sido inútil Porque más me acuerdo Porque más me acuerdo De ti Ya no llores Corazón Ya no sufras más Por ella Porque al fin Ya la perdimos Para siempre Corazón Ya no llores Ya no llores Corazón Ya no sufras más Por ella Y al fin Dios lo sabe bien Que nuestro amor Lo ha terminado Ella Y al fin Ya no llores corazón, ya no sufras más por ella, porque al fin ya la perdimos para siempre. Corazón, ya no llores corazón, ya no sufras más por ella, que al fin Dios lo sabe bien, que nuestro amor lo ha terminado ella. Corazón, ya no llores corazón, ya no sufras más por ella. En mi ventanita tocará un madrigal, un madrigal. Tilín, tilín, tilín. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Tilín, tilín, tilín. Campanas que tañen para mí tan dulce canción. Sonar, 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 solo para mí, solo para mí campanitas de cristal. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Tilín, 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 tilín. Tilín, tilín, tilín. Tilín, tilín, tilín. Tilín, tilín. Tilín, tilín, tilín. Sin darte motivo, te has abandonado. tu te has alejado, sin tener razón, por eso es que sufro, por eso es que lloro, por qué tu te marchaste, por qué tu me dejaste, solito y sin tu amor, escucha vida mía, mi grito de amor, para que lo sientas, en tu corazón, ven cielito, escucha mi grito, que sale del alma, que implora tu amor, escucha vida mía, mi grito de amor, para que lo sientas, mi grito de amor, para que lo sientas, en tu corazón, ven cielito, escucha mi grito, que sale del alma, que implora tu amor, me preguntan si te quiero, y si me quieres, me preguntan si te quiero, y si me quieres, me preguntan si hay amor entre los dos, no quisiera que supieran lo que tú eres, y por eso les contesto, con dolor, nada, eso no es nada, nada, eso no es nada, solo el recuerdo, que me atormenta, porque se acaba, nada, no me preguntan, porque si digo, lo que yo sufro, si acaso hablar, todos, todos dirían, esa no es pena, y esa amargura, eso no es nada, nada, no me preguntan, porque si digo, lo que yo sufro, si acaso hablar, nada, todos, todos dirían, esa no es pena, ni esa amargura, eso no es nada, buenas noches, mi amor, buenas noches, vida mía, en tus sueños al dormir, sabrás que yo, sin ti no puedo vivir, buenas noches, mi amor, buenas noches, mi amor, buenas noches, mi amor, buenas noches, Dios, Dios de cual vivir, al compás del corazón, dirás ilusión, que es tarde, debería despertar, cuando el cielo se llena de sol, cuando el cielo se llena de sol, quiero ser tu fantasía, hacia la felicidad, que no es verdad, faltando tú y yo, una música alegra, cuando llega la mañana, en el aire, en la fuente llena rosa, es un canto de esperanza, inspirado en la romanza, que te oí cantar, en tu voz de cristal, buenas noches, mi amor, buenas noches, mi amor, las estrellas más filantes, iluminan el balcón, que señala mi pasión, de amarte, y mañana sabrás, que la vida te ofrece, además, de este mundo perdido, que es luz que nos dio, promisión de alegría, buenas noches, mi amor, buenas noches, vida mía, al compás del corazón, dirá con ilusión, mi amor, buenas noches, mi amor, buenas noches, mi amor, buenas noches, mi amor. La noche, la noche, la noche, la noche, sabe que nosotros, estamos ansiosos que llegue, para aprovecharla, la noche, la noche, la noche, sabe que se hizo, para hacer hechizo, de nuestro placer, la noche, la noche, la noche, la noche, vibra de alegría, al ver, al ver, al ver, que nosotros gozamos, hasta su agonía, la noche, quisiera atrasarse, caminar más lento, pues le causa pena, ver que no nos llena, la noche, la noche, la noche, la noche, llora de tristeza, y junto con ella, que ha sido tan buena, lloramos tú y yo. La noche, la noche, la noche, la noche, llora de tristeza, y junto con ella, que ha sido tan buena, llora de tristeza, y junto con ella, que ha sido tan buena, lloramos tú y yo. La noche, 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 la noche Confieso, cariño, que tú eres mi cielo y mi adoración Por eso, cariño, te llevo en el alma como una obsesión Las penas que existen, podrás convertirlas en dulce canción Confieso, cariño, que tú eres mi vida y que eres el ángel, y que eres el ángel de mi salvación Confieso, cariño, que tú eres mi cielo y mi adoración Por eso, cariño, te llevo en el alma como una obsesión Las penas que existen, podrás convertirlas en dulce canción Confieso, cariño, que tú eres mi vida y que eres el ángel, y que eres el ángel de mi salvación Confieso, cariño, que tú eres mi vida y que eres el ángel, y que eres el ángel de mi salvación Debo decirte adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga llorando tu amor Es tanto lo que sufro, es mucho mi dolor Y aunque me parte el alma, debo decirte adiós Debo decirte adiós para toda la vida Al cielo pediré, al cielo pediré, consuelo a mi dolor Y sufriendo, aunque fuerras me derritan Debo decirte adiós para toda la vida Debo decirte adiós para toda la vida Al cielo pediré, al cielo pediré, consuelo a mi dolor Y sufriendo, aunque fuerras me derritan Debo decirte adiós para toda la vida Debo decirte adiós para toda la vida Me dijo y quiero hablarte Me voy de ti Pues Dios así lo quiere Pero aunque fueras No dejaré de amarte Porque vives en mi alma Y el alma nunca muere Mas no estés triste Solo es un hasta luego En nosotros no existe Ni existirán nadie Piensa que nuestras almas Se unirán en el cielo Y tendrán para siempre La bendición de Dios Más no estés triste Solo es un hasta luego Solo es un hasta luego La bendición de Dios 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 Quiar con Dios La bendición de Dios Pero qué mala es la duda, lo mejor es separarnos para bien de los dos. ¡Gracias por ver el video! Ah, si lo quiere, ¿qué vamos a hacer? Será verdad, será mentira, pero qué mala es la duda, lo mejor es separarnos para bien de los dos. Para bien de los dos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!